Hoy es la sección, como todos los miércoles, del quién es quién en las mentiras, aunque ya esta sección se va a convertir en información diaria, porque está subiendo el número de mentiras y la desesperación de nuestros adversarios, y se va a seguir incrementando la calumnia y las acusaciones sin fundamento, y van a seguir mostrando el cobre. Cosa que es muy buena, porque no hay peor cosa que la hipocresía, el doble discurso, la doble moral, y ahora sí es fuera máscara. Como decía Juan Álvarez, es tan cheta, es tan angosta que no hay ni para dónde hacerse.